Abuelo, ¿cómo conociste a mi abuelita? Entre flores y frutas. Tiempo atrás, leí un artículo sobre Ambato, una ciudad que a partir de un terremoto lo había perdido todo. Pero gracias a la valentía y determinación de sus habitantes, la ciudad se levantó y en conmemoración a la vida, crearon una de las fiestas más hermosas del país. La historia de esta ciudad me pareció fascinante y decidí visitarla. Cuando llegué, encontré una ciudad jardín, pintada por una maravillosa gama de colores y las formas más creativas. Descubrí que los ambateños eran ricos en tradiciones, gente perseverante y valiente que se arriesga por lo que quiere, sabios y generosos a la hora de compartir sus secretos con las nuevas generaciones. Me encontré jugando como hace mucho no lo hacía y en medio de árboles descubrí la sonrisa de una ambateña que me flechó. Sus ojos brillaban con orgullo al contarme sobre su querida tierra. Me extendió su mano y me llevó en un recorrido inolvidable. Disfrutamos de aromas y sabores. Entre tradición y folclor bailamos. Nos divertimos entre orquestas y reinas que nos contagiaron su alegría con una gran sonrisa. Y en medio de luces y colores, desde aquella fiesta de la fruta y de las flores, de esta tierra generosa y de mi ambateñita primorosa, no me separé jamás. Sexagésima novena fiesta de la fruta y de las flores, del 21 al 25 de febrero del 2020. Rescatando el pasado, construyendo el futuro.